Mi cerdito Daniel Cerdito Andy, ¿en dónde estás cerdito? Sí papi, ¿a dónde vamos a ir? A pasear Pues no sé en dónde quieres ir Voy a preguntarle a tu hermano Muy bien, le voy a ir a preguntar Hermano, hermano, dice mi papi que vamos a ir a pasear Si yo no quiero ir a pasear, yo estoy muy cansado ¿Y por qué no quieres ir a pasear si papi nos va a llevar? Porque no tengo ganas, está lloviendo y no quiero Le voy a ir a decir a mi papi que tú no quieres ir No, no le digas, mejor quiero ir Pues bien, vamos a hablar con mi papi Y digámosle que sí vamos a ir Papi, papi, si queremos ir a pasear Muy bien, hijitos Entonces pónganse sus chumpas Y nos vamos a ir a pasear los tres A donde ustedes quieran Vamos, vamos, vamos